largaron el premio So Easy salen en lucha los competidores tratan de hacer la delantera rápidamente por el 3 de la pista del 13 Peronai, estira dos cuerpos de ventaja sobre el número 4 Land Cruiser a un cuerpo y medio viene corriendo por el lado y entre de la pista el 1 Sacha Koss en la cuarta ubicación garanto terreno muy abierto el 14 Marlet van en busca de la señal indicatoria de los 1200 metros no hay valientes como puntero el 13 Peronai marca el camino tres cuerpos de ventaja sobre el número 4 Land Cruiser a un cuerpo y medio viene corriendo por el centro de la pista el 14 Marlet en la cuarta colocación lo viene haciendo por el lado extra de la pista el 9 del hilo mío por dentro viene corriendo el 1 Sacha Koss en mitad de codo Freitan ya la señal indicatoria de los 800 metros como puntero por dentro el 13 Peronai marca el camino cinco cuerpos de ventaja sobre el 4 Land Cruiser en la tercera ubicación abierto el 14 Marlet enfrentan los 600 ya están en el tiro derecho final lo hacen en estos instantes como puntero el 13 Peronai marca el camino se acorta la distancia hacia el 4 Land Cruiser va resueltamente en busca la vanguardia más abierto lo viene haciendo el 14 Marlet en la cuarta ubicación por el lado extrae de la pista número 5 Pipo Pescador por dentro viene atropellando el 8 Tacuari Fire últimos 300 metros para el disco domina la carrera el número 4 Land Cruiser va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 14 Marlet a la tercera ubicación por el centro la pista el 5 Pipo Pescador últimos 120 metros para el disco el 4 enseña el camino con ventaja sobre el 14 Paco Metro Pardico se va a imponer el 4 Land Cruiser con ventaja sobre el 14 Marlet la tercera ubicación para el 5 Pipo Pescador y cruzaron el disco un minuto por el arribo 2 2 2 3 3 4 20 1 2 4